Hoy conoceremos la historia de éxito de la Asociación Micológica Simbiosis Perú, líderes de la producción de hongos comestibles en la región Lambayeque. Mi nombre es Marga de Luzman de Iguamán y pertenezco a la Asociación Micológica Simbiosis Perú. Actualmente en la asociación somos 31 socios. Nuestra asociación ha sido beneficiario con un financiamiento de parte de agredidas de más de 436 mil soles. Gracias al cofinanciamiento de un plan de negocio de agroideas del Midagri, se realizó la implementación de secadores solares de hongos para los socios beneficiarios. Asimismo, se adquirió maquinaria especializada para la implementación de una moderna planta de producción de setas comestibles en el distrito de Ferreñafe. Por ejemplo, con agroideas lo que hemos hecho es innovar el proceso. Hemos instalado una planta que va a permitir clasificar, seleccionar y llegar a la humedad que quiere el mercado y entregárselo limpio, bonito. El 95% de las personas que trabajan en la recolecta de hongos son mujeres. En Incauasi una mujer en promedio gana 3 soles 50 a la hora. En la recolecta de hongos gana 20 soles la hora. Casi se extuplica sus ingresos. He ahí la importancia por lo que ellos mejoran su calidad de vida porque hay una rentabilidad. Anteriormente, sin agroideas, un productor, una productora, una recolectora en una campaña podía juntar 42 kilos a 50 kilos de hongos secos. Hoy por hoy, los que han recibido sus módulos de secado han pasado a 400 kilos por campaña. La adquisición de infraestructura ha permitido que la producción incremente y que simbiosis cumpla con los estándares de demanda en el mercado internacional. Esto los ha llevado al siguiente nivel, la exportación. Actualmente contamos con clientes como Bordé, Onza en España y en Francia y clientes nacionales como Imexfuture y Manufactura de Alimentos que tiene la marca de Sibarita. El esfuerzo y trabajo de estos productores se ve reflejado con la primera exportación de hongos del 2024, con el envío del primer contenedor de 6 toneladas que llegará a Francia y está valorizado en más de 100.000 soles. El día de hoy vamos a exportar 6 toneladas a Francia, pero tenemos 3 pedidos más en esta campaña, a España, a Francia nuevamente y a Alemania. Estoy muy orgullosa del trabajo que estamos viniendo realizando en conjunto como asociación y estamos dejando muy en alto en nuestro distrito de Inkawasi. Agroideas del Midagri ha sido el aliado de simbiosis en estos años. Gracias al cofinanciamiento y en la asistencia técnica, se pudo dar sostenibilidad al negocio de la organización. Pero sin la intervención de Agroideas, sin el cofinanciamiento de un plan de negocio, es muy difícil apostar en un crecimiento rápido. Y eso nos ha permitido a Agroideas tener esta, la primera planta, en manos de una organización que ya está exportando. Y eso nos va a dar la sostenibilidad y la rentabilidad para que este modelo de negocio crea. Hoy la Asociación Micológica Simbiosis pone al Perú en los ojos del mundo. Gracias a sus ideas. Gracias a mi país. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bicentenario del Perú 2024. Vierno del Perú.